Sí, bueno, sí, es la campaña política, usted lo dice, fustiga, ¿no? Hay candidatos que no saben hablar si no es con negatividad y tratando de destruir, es una pena, realmente es una pena Yo creo que tú hablando, ¿cuándo? Estuve hablando de viviendas acá el lunes Sí Lunes pasado, sí, bueno, pero también son las cosas de ver todos y, este... La verdad que yo no sé qué hizo él también por viviendas para ayudar O sea, es un candidato que se pone para criticar y nunca para ayudar, ¿no? No cabe duda que nosotros estamos discriminados de parte del gobierno provincial en lo que es construcción de viviendas Eso está a la vista, es imposible negarlo Lo que hace es la competencia de la provincia Pero bueno, hay candidatos que vienen por la reelección criticando esta situación pero jamás, jamás han dado una mano Es decir, jamás han tratado de acortar las distancias del gobierno provincial acompañando en la gestión Es más, no quieren que se haga, si no se quedan sin discurso ¿Cómo hago para criticar entonces? Entonces, espero que por lo menos, por lo menos yo esperaría que no vayan para poner palos en la rueda Por lo menos, en esto de las gestiones, ¿no? Pero bueno, y ahí está el Consejo esperando también uno de esos proyectos para poder trabajar en conjunto, Departamento Ejecutivo Municipal y Consejo Municipal con el Secretario Ava, los de vivienda, ¿no? Además de las opciones que pedimos, ¿no? Pero bueno, es una pena, o sea, son... Yo creo que lo que le pasa es que a veces el odio lo ciega a esta gente, ¿no? Y no saben, me quieren perjudicar a mí, que no me perjudiquen, pero perjudican a la ciudad Toda esta confusión, toda esta cuestión y es una pena que nos ofrezcan trabajar y acompañar, y ayudar, ¿no? Para eso son concejales, ¿no? Lo que manifiestan es que... Nosotros, fíjense, los intima a ustedes para que terminen obras de vivienda que han comenzado y no han terminado No mandan los fondos ¿Usted se acuerda cuando yo dije, me llamaron un día para recibir un cheque y lo entregaba el gobernador, 3.000 pesos? ¿Se acuerdan? Sí Esos son los valores, 3.000 pesos, ni una puerta se compra con eso Y esos son los fondos Entonces tenemos gente que estamos ahí que tiene que ampliar la hipoteca porque ya las partidas se agotaron, se terminaron No tenemos resoluciones Expedientes que están presentados y que nunca se les ha dado la aprobación Notas que se hacen para tratar sobre esos temas Y lamentable, ¿no? Pero bueno, esa cosa de querer trabajar en conjunto a veces con el Consejo no se puede lograr Ahí están esperando para votar un proyecto en función de decir, bueno, vamos a charlar todos de esto Lo que pasa es que, claro, los que critican no se van a juntar nunca con los que queremos hacer algo Y los que critican siempre traen agua del molino en estas cuestiones en la de ayudar Pero bueno, es entendible O sea, trabajan desde ese lugar, trabajan desde la destrucción Pero creo que lo hablé, creo que lo he hablado y bueno, sería lindo saber que conocen funcionarios del gobierno provincial también para ayudar en esto Fíjense, nosotros el bloque, cuando se integran como concejal el bloque del justicialismo los gobernadores de nuestro partido Reutemannovey y traen muchísimas viviendas y nosotros no nos dedicábamos a criticar eso Una gran diferencia si uno ve las cosas en el tiempo, ¿no? Y no poníamos ningún palo en las ruedas para eso, ¿no? Ahora sí, bueno Es campaña electoral y siempre va a haber basura dando vuelta ¿Qué le vamos a hacer?